Llegamos hasta el barrio del Cisne, donde pudimos captar desde muy temprano, llegó mucha gente de diferentes puntos del Cantón Garedillas, también parte de la provincia del país, niños, personas con niños en brazos, personas adultas para escuchar la Santa Misa. También acompañamos lo que fue el recorrido, la proyección que estuvo pues encabezada por la banda del pueblo, la Virgen del Cisne, también el párroco de nuestro Cantón. Conversamos con algunos de los devotos y esto fue lo que mencionaron referente a la milagrosa Virgen del Cisne. Cumpliendo la promesa de la Virgen del Cisne, como todos los años que sabíamos venir. ¿Cuántos años viene viniendo acá en el barrio? Desde que yo vivo aquí en Garenix. ¿Qué milagros le ha concedido la Virgen del Cisne? Ay, claro, los milagros que se le pide todo y siempre a la Virgen. Muy milagrosa, ¿verdad? Sí, la Virgen, como siempre, muy milagrosa. ¿Cumpliendo alguna promesa de la Virgen del Cisne, amigo? Así es, señor. ¿Qué milagros le ha hecho la Virgen del Cisne? Algunos, no solo uno, sino algunos. Muy milagrosa, ¿verdad? Muy milagrosa y aparte de eso, le agradezco más la vida y la salud que me ha dado y nos está dando a todos. ¿Qué milagros le ha concedido la Virgen? Bueno, el de tenernos con salud y estar junto con mi familia, que es lo principal, con los hijos. ¿Todos los años viene acá a escuchar la misa, a la protección? El segundo año. Segundo año. Muchas gracias. ¿Viene siempre a la Santa Misa todos los años? Todos los años. ¿Qué milagros le ha concedido la Virgen? Ninguno en especial, pero fiel devoto. Fiel devoto. ¿Con quién ha venido esta mañana? Con mi esposa, mi mamá y mi hijo. Usted lo acaba de constatar, es una multietinaria de gente que estamos acá en el barrio del Cisne, cumpliendo nuestra promesa, nuestra prevención, que venimos haciendo más de 30 años creedores al Señor y a la Virgen Santísima, por los favores que hemos recibido a ella. ¿Un favor en especial que le ha cumplido? Sí, como no, de todas maneras le digo yo que sufro de lo que es al corazón, yo siempre invoco a ella realmente, porque no hay el dinero disponible para poderse hacer tratar, ¿no? Con los doctores eso cuesta mucho dinero, pero que en la realidad yo me siento cada día un poco mejor, invocando a ella, he hecho mi promesa, he cumplido, y sigo hacia adelante pensando en que solamente Dios lo puede ayudar en esta parte, y la Madre Santísima, ¿no? Sí, vengo cumpliendo la promesa de la Virgen del Cisne, porque es muy milagroso. ¿Qué milagro le ha concedido? Muchos. ¿En especial alguna? En especial mi hija que no caminaba, los doctores me decían que hay que caminar cuando tenga seis años, y me caminó a los cuatro añitos. Le pidió con mucha fe. Con mucha fe, y por eso sigo viniendo con mucha fe aquí. ¿Todos los años viene a la Santa Misa? Sí, yo vengo todos los años. ¿Qué milagro le ha concedido? Muchos. Muchos milagros. Especialmente que me tiene mi hija aquí a mi lado. ¿Ya? ¿Usted también cumpliendo la promesa? ¿De España? Sí, la verdad que sí. ¿Dónde ha venido usted? De España. ¿Muy de voto a la Virgen del Cisne? Sí, la verdad que sí. Cuando van allí también, también voy siempre. Siempre que puedo allí. ¿También vinieron a acompañar a la Virgen del Cisne por parte de ustedes como estudiantes, no? Claro que sí, hay que recalcar que los estudiantes también estamos en parte de ese, más de la Unidad de Educativa Particular Santo Tomás de Aquino. ¿Todos los años vienen acá con los profesores? Sí, todos los años. ¿Todo acá? ¿Cumpliendo una promesa o es tradición de ustedes? Por venir en grupo, por unidad. Pero cumplen una promesa. Hay unos que cumplen programes esas, otros acompañar. Muy bien, gracias a la Virgen, ¿verdad? Eso sí, no hay duda. Bien, amigos televidentes, hemos escuchado cada una de las opiniones y versiones de los ciudadanos que se han dado cita hoy a la Santa Misa y a la procesión. En honor a la Virgen del Cisne, como ellos han dicho, cumpliendo algunos de ellos promesas, otros agradeciendo los milagros concedidos por nuestra madre, la Virgen del Cisne. Queremos recordarles, amigos televidentes, que luego de Arena Noticias estaremos reprisando lo que fue la Santa Misa y parte de la procesión en un especial en honor a nuestra patrona, la Virgen del Cisne. Con cámaras, Lenín Alpolo, en el reporte Jim Sosucal para Arena Noticias.